Para analizar todos los asuntos que le he presentado en los últimos minutos, agradezco muchísimo la comunicación y el tiempo de Manuel Hernández Borbolla, quien es periodista y reportero de RT en Español, alguien que tiene un amplio conocimiento de la región a la que nos referimos. Bienvenido, Manuel, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal, Luisa? Un gusto saludarte para ti y saludos para el auditorio. Oye, si te parece, no sé si alcanzaste a escuchar parte del bloque, pero bueno, hablamos primero de este ataque u operativo que anuncia Bin Laden, respecto a Al Qaeda y también un poco de esto que está sucediendo con la visita de Pelosi a Taiwán. ¿Te parece si primero hablamos de lo primero y después de lo segundo? Sí, sí, bueno, pues el operativo que ordenó Biden contra uno de los líderes históricos de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, yo lo entiendo dentro del contexto del conflicto de Estados Unidos con China. Recordemos el antecedente rápido de lo que ha pasado el último año en Afganistán. En agosto de 2021, Estados Unidos retira las tropas que tenía en Afganistán desde hace 20 años, desde la incursión de Estados Unidos en Afganistán tras el 11 de septiembre, e inmediatamente los talibanes se apoderan del territorio de todo el país de Afganistán. En los últimos meses había habido versiones de que China pretendía llegar a un acuerdo con los talibanes para poder invertir en el país y extraer o poder explotar grandes yacimientos de tierras raras, incluido el litio entre ellas. Entonces yo veo este asesinato de la CIA contra Al-Zawahiri como un intento más de estorbar o meterle el pie o desestabilizar a China, al mismo tiempo que Biden trata de generar algunos bonos que le aumenten su popularidad. Y este asunto de enfrentarse a Al-Qaeda siempre ha sido utilizado en los últimos 22 años por los estadounidenses como una manera de tratar de generar votos en un contexto electoral. Entonces yo creo que va por ahí el tema realmente, pero sí lo veo más como parte de una estrategia de Estados Unidos por varios frentes para tratar de contener el crecimiento de China. Sin duda sorprenden los tiempos. Como bien dices, primero se anuncia la salida de Afganistán y ahora este operativo en Kabul para terminar con un líder de Al-Qaeda cuando, como sabemos, en la última década no ha sido por lo menos públicamente el objetivo estadounidense. Hablan mayoritariamente de Siria, perdón, de Siria, de ISIS, bueno, evidentemente en Siria y en otros países de la región, pero no se había hablado mucho de Al-Qaeda. Por eso quizá fue, digamos, la sorpresa o la extrañeza de de repente hablar de un operativo en una región donde supuestamente ya no estaban y con un grupo que supuestamente ya no era el primer objetivo, ¿no? Rapidísimo ahí preguntarte, ¿qué estuvo haciendo en estos años este segundo de Bin Laden al-Sawahiri? Porque entiendo que, digamos, posterior a este ataque contra Bin Laden, él se dedicó más bien a operar, o esa es la versión de Estados Unidos, ciertas células en la región a la par de otros grupos. Es como que queda un poco difuso, digamos, cuáles son los grupos actualmente activos y qué representa, digamos, para, pues sí, para el Medio Oriente este anuncio de Estados Unidos de meterse nuevamente con Al-Qaeda. Sí, no queda tan claro realmente cuál era el papel de Al-Sawahiri sobre estos temas. Obviamente la propaganda estadounidense y la versión oficial del gobierno de Estados Unidos señala que había sido un líder histórico de Al-Qaeda, que tenía el control de varios grupos todavía en el territorio. Pero yo lo veo más como una medida, sí, para desestabilizar a la organización de los talibanes internamente en Afganistán, que atraviesa por una crisis humanitaria tremenda de hambruna, de pobreza, tras 20 años de intervención estadounidense. Pero realmente yo lo veo más con este objetivo geoestratégico de meterle el pie a China y que China no adquiera o no logre acceder a estos yacimientos de tierras raras, incluyendo el litio, que le permitirían crecer su industria de manera independiente sin la influencia de Estados Unidos. Entonces realmente es una pieza o una ficha más en el tablero geopolítico que está encadenado a todos los otros conflictos internacionales. No podemos desentender lo que pasó en Afganistán, de lo que ha pasado en Ucrania y en el este de Europa, o lo que está pasando actualmente en Taiwán. Vamos directo a eso, porque digamos esto es la máxima de la escalada, pero no es que estuviera relajada la situación antes. Me parece que un antecedente importante es esta declaración de la presidenta de Taiwán cuando admite que hay presencia de personal estadounidense en su territorio. Inmediatamente después Biden dice que defendería a Taiwán si hay un ataque de China, puesto que sabemos que está reclamando como parte de su propio territorio a la isla. Entonces claramente ya había habido una serie de provocaciones anteriores ante algo que muchas personas considerarían un asunto interno. Entonces podría calificarse como injerencia, podría calificarse, dicen ellos, como la defensa de las democracias. ¿Cómo hacer un análisis justo, digamos, de lo que está pasando por allá y qué significa que Nancy Pelosi haya ido y haya aterrizado después de las múltiples advertencias? ¿No? Parece que es un mensaje claro. Sí, la furia que vimos de altos representantes del gobierno chino no es tan común. Ellos más bien en los últimos años habían tratado de mantener un perfil discreto en cuanto a declaraciones, pero este asunto les pegó de lleno. O sea, yo sí veo una clarísima provocación de Estados Unidos por tratar de detonar un conflicto en las inmediaciones de la China continental en un lugar al que llega la representante del Congreso estadounidense. Recordemos que Nancy Pelosi es la tercera al mando en la sucesión presidencial. Está el presidente, la figura del vicepresidente y después entraría Pelosi en ese asunto. Entonces que llegue ahí escoltada por algunos elementos de la defensa estadounidense a Taiwán, casi a la fuerza o en contra de las amenazas de China para luego llegar y publicar estos tuits que acabas de leer, que son en un tono abiertamente provocador y diciendo que van a implementar los valores de Estados Unidos, los valores democráticos en contra del autoritarismo en un territorio que China considera como parte de su país, de su nación. Pues es una abierta confrontación a China, ¿no? Hay que esperar a ver cuál va a ser la respuesta de China porque después de las múltiples amenazas que oímos en las últimas dos semanas, sobre todo, sería muy costoso políticamente para el gobierno de Xi Jinping no responder de alguna manera. Ya empezaron con algunas cosas, ahí develando algunos audios personales o algunos mensajes privados de Nancy Pelosi tratando de evidenciar un conflicto de interés personal en el tema de Taiwán, pero también con algunas restricciones a los alimentos y demás, ¿no? Estamos empezando a ver algunas reacciones, pero es posible que en los próximos días haya una escalada de algún tipo, ¿no? Hay que ver hasta dónde se queda en bluff por parte del gobierno chino y hasta dónde sí responden realmente. Pero el hecho de que justo en estos momentos en China se esté discutiendo también pues la posibilidad de extender el mandato de Xi Jinping como el máximo líder de la política en China, también le mete presión extra al mandatario chino para no ceder hasta ante este intento de provocación de Estados Unidos, ¿no? Entonces está muy tensa la situación y habrá que ver si la respuesta china pues viene en las próximas horas, viene en los próximos días o se va a quedar nada más en un gran coraje que se ve poco probable según lo que pudimos oír en los últimos días. Déjame cerrar con una pregunta que quizá para ti es obvia, pero para quienes no seguimos estos asuntos geopolíticos tan de cerca no lo es tanto. ¿Por qué Taiwán? ¿Por qué en un momento en el que el mundo está pues intentando salir o buscar una solución a una guerra entre Rusia y Ucrania tensamos otra zona, ¿no? ¿Por qué es estratégico, digamos, para Estados Unidos-Taiwán? Porque tampoco es que vayan defendiendo lo que ellos dicen democracia en cualquier nación. Buscan espacios geopolíticos específicos, ¿no? Sí, hay que entender este asunto de manera integral todo lo que está pasando en el mundo. Yo lo veo como claramente una lucha entre Estados Unidos y sus aliados en Europa Occidental en contra de las potencias emergentes como China y Rusia que les han comido el mandado en algunos aspectos, ¿no? Cuando tú revisas cuáles son los 10 mayores bancos del mundo pues resulta que hoy en día cinco son estadounidenses cinco son chinos revisas el tema energético y ves el dominio que tiene Rusia como lo estamos viendo en Europa de temas como el gas, el uranio entre otros y empiezas a entender cómo realmente esta es una lucha por la hegemonía global Estados Unidos no está dispuesto a ceder hegemonía ante el derrume del modelo neoliberal en el mundo. Desde 2008, desde la crisis financiera de 2008 el modelo neoliberal ya venía presentando síntomas de desgaste pero con la pandemia se acabó derrumbando completamente este modelo y con él buena parte de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo ante el surgimiento de otros países y de otras potencias que Estados Unidos no está dispuesto a compartir el poderío con ellos, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos viendo es una guerra híbrida desde varios frentes para tratar de contener el crecimiento de estas potencias. Por eso, pues han buscado algunos lugares muy específicos en donde poder debilitar a sus adversarios en el caso de Rusia con Ucrania y en el caso de China con Taiwán y no solo eso también está el otro frente del que se ha comentado poco pero es el que se ha reabierto en Serbia y Kosovo que es otro de los frentes en que se está desplegando esta guerra multidimensional y pues parece que va a ser cuestión de tiempo para que choquen frontalmente las grandes potencias. ¿Podría darse a partir de esta llegada de Pelosi a Taiwán y por eso ha encendido las señales de alerta? Vamos a ver hasta dónde escala este asunto pero desde luego que no está tan exagerado el asunto de que podría desencadenar una tercera guerra mundial en caso de que haya un choque frontal entre China y Estados Unidos por ejemplo, ¿no? Ay, Manuel, pues gracias por este contexto. La verdad pues nada alentador pero bueno, sin duda importante a seguir de cerca entonces ojalá podamos mantener la conversación y por lo pronto muchísimas gracias hoy por esta entrevista. Perfectísimo, gracias a ti, un saludo. Un abrazo a Manuel Hernández Borbolla puede usted leerle en RT en Español. Con esto a la pausa y volvemos con más. La octava noticias con Luisa Cantú. Regresamos.